Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Perú On Ice, exactamente en el distrito de San Borja, esta gran pista de patinaje sobre hielo y nos vamos a encontrar con una gran amiga nuestra, Heidi, encargada de la jefa de monitor. Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola Karen, bienvenidos a Perú On Ice, adelante, sean bienvenidos. ¡Vamos! Aquí te entrego tus entradas que constan de 25 minutos para que puedas ingresar a patinar. En caso no puedas patinar muy bien, puedes adquirir tu foquita de ayuda que está a 5 soles. Ahora, si deseas patinar un poco más de tiempo, el costo de 55 minutos es 60 soles. Y también, si no has traído medias, también lo puedes adquirir aquí en la caja. Y ahora, nuestro horario de atención por temporada es de 1 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a jueves y viernes, sábados y domingos es de 10 de la mañana a 10 de la noche. Así es. Cualquier otra información, de todas maneras, pueden entrar a sus redes de Perú On Ice, pero ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando, divertirnos como tiene que ser en esta gran pista de patinaje sobre hielo. Espero que la pasen bien y a disfrutar del patinaje. Ahora nos encontramos en la zona de patinaje, para poder ingresar a la pista. Primero nos vamos a colocar los implementos, pero antes de eso, tenemos que colocarnos los protectores para los pies y para el cabello. Ahora sí, vamos a proceder. Procedo a sentarme entonces, para que aquí ellos mismos me pongan todos los equipos requeridos que se necesitan para ingresar a la pista de patinaje. ¿Vale? Ahora procedes a colocar los protectores para los pies. Esto se coloca en uno. Yo le voy a ayudar con esto. Le voy a hacer esto. Y luego el otro. Esto va en el cabello para colocarnos el castro. Tome asiento para colocarle los patines. Perfecto. Aquí realmente la tensión es de primera. Siempre resguardando todo. Aquí. Hay de todas las tallas. En este caso yo soy talla 37, así que yo ya le pedí. Están bien los patines para que no haya sufrido una lesión del tobillo. Tiene que estar bien asegurado para que podamos patinar bien. Sobre todo eso realmente es importante que los patines estén bien, bien colocados. Por eso yo siempre cuando vengo a la pista de patinaje prefiero que ellos mismos me acomoden para luego no tener ningún tipo de problemas. Ahí está. Ahora toca la siguiente pierna. Acá ya está todo perfecto. Ya estamos casi, casi listos para ingresar a la pista de patinaje que se ve realmente espectacular. Súper recomendado además acá Heidi te atiende así a uno. Ya solamente faltaría el casco y ya estamos en un 98%. Y vamos con todo. Estamos listos para ingresar a la pista. Ahora sí amigos de Prima Perú TV vamos a ver qué cosas nos deparan en esta gran pista de patinaje. Espero no caerme así que nada. Acompáñenme a esta gran aventura. Ahora sí me encuentro con Iván ya en esta gran pista de patinaje. Él es en el cargado de monitor donde exactamente él te enseña cómo debes ingresar a esta gran pista de patinaje. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal Karen? En esta ocasión vamos a explicarle cómo ingresan a la pista. Para poder ingresar a la pista las rodillas tienen que estar inclinadas. Los pies se nube y el cuerpo hacia adelante. Nunca lo pongas recto porque te vas a ir de espaldas. Como en esta ocasión tienes foca, la foca vas a tener que alejarla y tú intentar alcanzar la foca. Tal como se te explicó anteriormente, con los pies en nube. Siempre nube. Porque si los pones recto te vas a resbalar. Realmente esto que tú me indicas es súper importante porque hay muchos chicos que de repente que no saben patinar. Pero quieren venir aquí, quieren disfrutar, quieren estar con sus amigos también. Ahora también que se vienen fiestas. Exacto, claro. Es una experiencia muy bonita en realidad y mucho mejor pasarla en familia. Muchos niños vienen muy seguido. Más bien ese local lleva abierto casi cerca de un año. Me imagino que tú estás aquí disfrutando todos los días. Amas tu trabajo. Sí, lo amo en realidad. Es un trabajo muy cómodo. El ambiente es amigable. Y la gente, muy buenas personas son. Así es. Y me imagino que acá hay de todo. Desde el que sabe patinar hasta que de repente también por ahí se cae. Sí, claro. Y por eso estás tú para ayudarlo. Exacto. Yo me encargo de evitar los accidentes que hay. En caso de alguien se cae, al toque voy a ayudarlo. No vamos a permitir que ocurra un accidente dentro de la pista de patinaje. Así es. Y de todas maneras, si en caso algo pase, estamos con el casco, estamos bien salvaguardados. Exacto, estamos bien salvaguardados. Así es. ¿El horario de atención? El horario de atención por campaña estamos de 1 a 10. Ya. Toda la tarde, por así decirlo. ¿Las redes sociales? Las redes sociales. Estamos en Perú One Ice, en Instagram, Twitter, Facebook, en todas las redes sociales. Así es. ¿Dirección exacta? La dirección sería Avenida Rosatoro 1250. ¿Una referencia? Una referencia sería El Grifo, que está a la esquina de La Cultura. Estación de La Cultura, así que ya está, está más recomendado. ¿Algo más que acotar? Están invitados a venir, a pasar un grato momento en familia. Así es, muchas gracias, realmente. Ya saben, amigos de Primero Perú TV, para más información pueden visitarlo en sus redes sociales. Están más que invitados. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!